Llegó una nueva internet por fibra óptica que te asegura una conexión estable y eficaz. IFRANET. Hay una nueva internet en la ciudad. IFRANET. Comunícate al 3489 342498 o visitanos en Sarmiento 315. IFRANET. Vas a volar en la red. IFRANET. El intendente nos recibió, nos escuchó y él dijo que no iba a tratar de tener una comunicación con el jefe de fiscal, el doctor Castaño. Pero le mandó un mensaje que todavía no contestó. Entonces yo le dije a él que de acá no me voy hasta que el fiscal Castaño nos reciba. Porque nos íbamos a quedar todo el día si es necesario hasta que él nos reciba. porque a Lucas me lo mataron y la fiscal Ana Laura Vizuela todavía no nos dio una respuesta. Y le hemos aportado un montón de datos, un montón de nombres, un montón de elementos y ella como que no trabaja. Testigos también y no hizo nada todavía. Cuatro meses mañana de la muerte de mi hijo. A mi hijo me lo mataron como un perro lo dejaron tirado. Con un garrotazo en la cabeza. Unos cuantos en la cabeza. Eso lo dice la autosia. No yo. Entonces queremos justicia por mi hijo que se empiece a trabajar de una vez por todas y que los asesinos paguen. Paguen la muerte de mi hijo. Porque cuatro meses que no se haya hecho nada. El barrio está cansado ya de robos, de choreros por las mismas personas. Entonces hay que hacer algo. Hay que hacer algo. No puede quedar así la muerte de mi hijo. Cuatro meses ya. Y como que no mandó a investigar, no hizo nada. Así que o que cambie de un paso al costado y deje otro fiscal que quiera trabajar. Entonces así vamos a poder tener justicia. Porque con esta fiscal no creo. Por el momento no hay nadie detenido. No, no hay nadie detenido todavía. Y nosotros teníamos muchas denuncias previas a esto. De que pasara esto a mi hijo. Muchas denuncias. Y no actuaron. Porque si la justicia hubiese actuado, mi hijo hoy estaría vivo. Y siguen las amenazas contra mis hijos. Contra mi hijo Nelson, contra mi marido y contra mi hijo Martín. Así que si les llega a pasar algo, yo a la justicia les voy a hacer responsable si a mis hijos les pasa algo. La causa en su inicio, al encontrar a Lucas tirado en el callejón, se manejó como si fuera un accidente. Y esto tal vez evitó que no se colectara pruebas que hoy sería determinante a los fines de saber realmente lo que sucedió. Posteriormente, después los familiares hicieron su propia investigación y aportamos elementos a la fiscalía. De los cuales surge con claridad que se trató de un homicidio y no de un accidente. Entonces, lo que estamos en este momento acompañando el pedido de ellos es que se realicen por parte de fiscalía medidas concretas. Y que aporten resultados concretos en cuanto al esclarecimiento del hecho. Esto en realidad creemos y afirmamos que no se trató de un accidente, sino de un homicidio. Y esperamos entonces las medidas que sean conducentes para el esclarecimiento de la muerte de Lucas. ¿Cómo es la carácter por ahora de este hecho? En este momento está calificado como lesiones graves. Y lo que nosotros hemos solicitado como parte es que se modifique, que se oriente la investigación como si fuera un homicidio. Que se trata de un homicidio. Y es por eso que en este sentido los familiares no se encuentran satisfechos con que la causa en este momento... Está realmente paralizada porque las medidas que han sido solicitadas por los familiares... Algunas han tenido acogidas favorables por la fiscalía, otras no. Y bueno, entendemos que el hecho tiene que investigarse como un homicidio. Campana Crece. Padilla. Transporta. Más de 50 años liderando la logística y el transporte en la zona. Transportes Padilla.